Vengo a cantarte Tú tenías treinta y yo tenía dieciséis Todo el mundo se oponía Es que no saben que el amor no tiene nada Para quererse y amarse Por eso digo que contigo estaré Hasta que Dios nos separe ¿Qué será, será Que no nos dejan vivir? ¿Qué será Que nos quieren separar? ¿Qué será, será Que no nos dejan vivir? ¿Qué será, será Que no nos dejan separar Nadie de acuerdo y mucha contrariedad Con la edad que tú tenías Hasta mis padres me dejaron de hablar Solo porque te quería Ellos no saben que el amor no tiene nada Para quererse y amarse Por eso digo que contigo estaré Hasta que Dios nos separe ¿Qué será, será Que no nos dejan vivir? ¿Qué será Que nos quieren separar? ¿Qué será, será Que no nos dejan vivir? ¿Qué será, será ¿Qué será, será Que nos quieren separar? ¿Qué será, será Que no nos dejan vivir? Te amo Gracias por ver el video.